de la mañana y continuamos con la información del estado del tiempo porque las sensaciones térmicas el día de hoy están comenzando algo intensas y es que ya se están sintiendo los noventas en el condado hidalgo especialmente en mackalen y en edinburgh otras zonas del valle también notamos cómo están esos altos ochentas así que realmente nos espera un día bastante caluroso es muy importante decirle que usted tiene que cuidar mucho a sus mascotas el día de hoy sobre todo si usted planea irlo a pasear por favor tome en cuenta que el pavimento va a estar muy caliente debido a que las temperaturas van a estar incrementando pero además a partir de las 11 de la mañana tendremos algo más de sol por lo que ya desde el mediodía tome en cuenta que sus patitas se podrían estar quemando si usted tiene que sacarlo por favor vaya y ponga lo mejor en lugares donde haya pasto no lo haga en el pavimento y sobre todo mantenga a su animalito dentro de su casa bien hidratado porque ellos también podrían tener golpes de calor si usted también quizá tiene la posibilidad de poner en su balcón o en su jardín quizá un bebedero para los pájaros también sería muy útil porque estas temperaturas a todos nos afectan y es que tenemos ya justamente esa advertencia por calor emitida para los condados willacy y cameron y vigente hasta las 7 de la noche del día de hoy nos mantenemos en un riesgo por calor alto durante el día y vemos hacia cameron cómo podría ser extremo así que tómelo en cuenta para el día de hoy mañana todavía continuaremos con algo de calor pero definitivamente con menor intensidad los consejos beba suficiente agua el día de hoy además de que por favor se tiene que proteger del sol póngase bloqueador solar y estén lo reaplicando cuántas veces sea necesario o por lo menos cada tres horas especialmente si usted va a salir a hacer alguna actividad a la intemperie a partir del mediodía la vestimenta ligera es una excelente opción además de usar colores claros si usted tiene que seguir haciendo alguna actividad afuera póngase gorra póngase sombrero eso es muy importante si usted también puede conseguir algo manga larga de color claro es una excelente opción para estos días y sobre todo cuida a sus seres queridos cuida a los niños a los adultos mayores y también tomen cuenta que si usted va a hacer alguna actividad y va a estar manejando quizá con su niño en el auto es muy importante que con estas temperaturas opte por no dejarlo dentro porque si no lo pone con el aire acondicionado o algo sucede después de 10 minutos con esas temperaturas las sensaciones van por encima de los 120 grados y después de 20 minutos de los 129 grados esto es muy peligroso porque realmente puede ocasionar golpes de calor así que tómelo en cuenta en cuanto al índice de calor los siguientes días veremos cómo va a continuar algo alto pero no las sensaciones como las que estamos teniendo el día de hoy y la probabilidad de lluvia incrementa 20% a partir de mañana permaneciendo hasta el día lunes este porcentaje donde justamente nuestro modelo a largo plazo podemos observar cómo estas lluvias podrían estar afectando al valle entre sábado y el domingo así que tómelo en cuenta no vamos a descartar incluso la formación de algunas tormentas aisladas especialmente entre el domingo y el lunes y las temperaturas bajan nuevamente a sensaciones hacia los 80 para el sábado pero vemos que para la siguiente semana volvemos hacia los medios 90 hasta aquí su pronóstico del tiempo del tiempo